¿Qué es la actividad del Círculo Psicoanalítico Mexicano? Pues vamos a dar inicio el día de hoy a una actividad que para nosotros, como parte del Círculo Psicoanalítico Mexicano, es muy significativa y muy importante. Debido a que quien tenemos como invitado el día de hoy es el doctor Raúl Padro, quien fue fundador del Círculo Psicoanalítico Mexicano, como fundador del Círculo Psicoanalítico Mexicano, luego con el doctor Cardeña y con el doctor Armando Suárez. Y en un segundo momento se dio otra juntación del Círculo en donde participaron el doctor Raúl Padro y el doctor Armando Suárez. Para nosotros se imaginarán que después de tantos años de no tener un colaborador con nosotros al doctor Padro, estamos sumamente emocionados y muy deseosos de escucharlo y compartir con él en este momento. Para los que no lo conocen, voy a dar lectura a su currículum. El doctor Raúl Padro es médico psicoanalista, nació en la Ciudad de México en 1935, se graduó de médico en 1959 en la Universidad de Guadalajara, México, acreditado como psicoanalista en el Círculo Vienes de Psicología Profunda. Obtuvo el diploma de miembro ordinario en 1964. Ha tenido frecuentes periodos de reanálisis en Los Ángeles, California, con Gilda Rolman Braff, Rudolf Eckstein y Lene Hallmund. Fue cofundador del Círculo Psicoanalítico Mexicano en 1969 y del grupo de estudios Sigmund Freud también en 1979. Entre 79 y 1999, editó 14 números de la revista Cuadernos Psicoanalíticos. Ha sido conferencista huésped del Instituto Sigmund Freud de Frankfurt de la Academia de Psicoanálisis de Mangel, de muchos otros institutos psicoanalíticos y de universidades alemanas. Fue conferencista en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José, Costa Rica. Desde 1995, ha sido colaborador oficial del Instituto de Antropología y Etnopsicología de la Universidad de Colonia en Alemania. Ha escrito breves artículos para enciclopedias y libros de referencia para psicoanalistas. Ha publicado en numerosos órganos científicos del ámbito de la lengua alemana como Sique, Harburg, Der Sikanalis, Das Jornal y el Sigmund Freud Haus Bulletin de Viena. Es autor de 140 publicaciones, entre ellas 40 artículos en alemán, la mayoría no existen en castellano. La traducción al alemán de su primer libro, Sentimiento de Culpa y Prestigio Revolucionario, que acá lo tenemos, de 1982, apareció en la editorial Hurwbana Schwarz-Zenberg-Nunschel-Wein en 1985. Bueno, hasta aquí el amplio último del doctor Parago. Y bueno, nada más darle la bienvenida directamente, doctor, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Me conmueve mucho la invitación, es un honor para mí. Han transcurrido muchos años. Creo que no estoy viviendo aquí. Ah. Creo que habría que hacer caso, o que no saquen, o así. 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 Me honra estar aquí con ustedes. Me conmueve también mucho la gentileza de la doctora de la Garza y de todos los colaboradores que han hecho posible este reencuentro después de una pausa tan larga, tan difícil y humana, demasiado humana. Lo que presento aquí, en realidad, el subtítulo es en serio. Es un intento de una breve mirada ante un viejo problema. Sin optimismo barato y tratando de salvar los prejuicios tan arraigados respecto a una combinación de genios que en sí mismos son gigantescos y aún más gigantesca, era imposible la tarea de señalar con algo de sensatez algunos acuerdos y desacuerdos entre estos dos personajes. Según una vieja prova pesada, se dice que si uno quiere ridiculizar la ignorancia de su enemigo, conviene proponerle que hable sobre el marxismo y o sobre el chicoanálisis. Estoy seguro de que quienes amablemente me invitan no quieren hacerme tal broma, sino que en este caso yo tengo la osamía de tocar esos temas expresando de antemano mi convicción de que tanto la obra de Marx como la de Freud son absolutamente inabarcables. Admito que yo mismo he hecho bromas pesadas, la hice con un destacado marxólogo de una universidad norteamericana. Le envié maliciosamente el texto de Freud, pidiéndole su ayuda para localizar ese párrafo dentro de la obra de Marx. Contestó entusiasmado, pero mi malignidad se asomó, contestándole por escrito que estas líneas enviadas no eran de Marx, sino de Freud. El marxólogo, en teoría, debería haber podido detectar de inmediato, simplemente por el estilo, que no se trataba de Marx. Se puede hacer otro tanto de bromas pesadas simplemente invirtiendo el procedimiento, es decir, presentar textos de Marx que en realidad podrían pasar como de Freud. La estatura de estos dos pensadores es un insulto involuntario de ellos a nosotros porque pone en evidencia nuestra, perdón, mi condición de ignorancia subprima. Una tarea imposible, abarcar a Freud y a Marx. En realidad la obra completa de Marx-Engels, conocida como Mega II, iniciada en el 1975, estará concluida aproximadamente dentro de 10 años. La obra de Marx-Engels, editada anteriormente conocida como MEV, abarca 42 volúmenes publicados en Berlín y poco a poco es desplazado por el Mega II. Este incluirá material jamás publicado antes y trabajado con notas pertinentes aclaratorias. Solo han aparecido 59 volúmenes. El proyecto total abarcará aproximadamente 150 volúmenes. El anuario Marx-Engels es un anexo indispensable que aparece puntualmente desde el 2003. El psicoanálisis no ha logrado hacer lo mismo con la obra completa de Freud, aunque cuantitativamente de menor envergadura, sigue sin poder publicarse una edición crítica realmente completa como lo ha hecho el marxismo. Claro, el marxismo es más viejo que el psicoanálisis. Con todo respecto al psicoanálisis, mencionemos tres densos volúmenes de indispensable consulta con el título Lo inconsciente en la discusión actual. Tampoco el psicoanálisis ha logrado algo similar al Historische Kritische Werterbuch des Marxismus, de Fritz Haub, iniciado en 1994. Es diccionario histórico-crítico del marxismo. Proyecta 18 gruesos volúmenes, de los cuales se han publicado hasta ahora 8. Quiero destacar aquí que en esa enciclopedia del marxismo aparecen muchas serias colaboraciones sobre el psicoanálisis. Tanto el psicoanálisis como el marxismo muchas veces se les ha deseado la muerte. Varias veces se han levantado a través de función y han resucitado igual número de veces. El criterio para considerar los reverdecidos es un criterio epistemológico, es decir, que han mostrado capacidad de seguir generando conocimientos. Capacidad de seguir generando conocimientos. Estos edificios teóricos han resistido los desvaríos de muchos de sus bien intencionados discípulos. La ausencia de traducciones, interrupciones periódicas de sus ediciones y el persistente deseo de ignorancia de quienes no quieren leer e investigar. Paradójicamente, entre estos dos genios encontramos coincidencias, divergencias y complementariedades teóricas tercamente pasadas por alto. Ambos son judíos enraizados profundamente en el idioma alemán. Este idioma incorpora elementos dialécticos en su misma estructura. Por otro lado, el espíritu judío es un espíritu de rebelión contra cualquier dominación, excepto la de Dios. Pero ninguno de los dos acepta hacer sumisión a Dios alguno, como tampoco a la dictadura del capitalismo o a la dictadura de lo inconsciente reprimido y depositado en las poderosas formas de organización social. O el vocabulario de Engels a las ideologías dominantes. Ambos son, digamos, en cuanto a judíos ateos, doblemente exiliados. Como Trotsky, siempre hablábamos hace rato. Ambos son, digamos, en cuanto a judíos ateos, doblemente exiliados. Tanto Freud como Marx, revolucionarios, rebeldes teóricos, no caían en fáciles optimismos. Freud expresamente decía que los hombres no cambian ni tan rápido ni tan a fondo. Y a Marx se le atribuye la siguiente frase. Todas las revoluciones han demostrado sólo una cosa cierta. A saber, se han logrado muchas transformaciones, pero pocas en el hombre. Pocas que, perdón. Pero pocas que en el hombre. Ambos judíos alemanes dueren en Londres, donde sus cenizas se encuentran en el mismo cementerio a sólo metros de distancia. En Marx encontramos elementos que claramente podrían catalogarse de freudianos y viceversa. En Freud luces marxistas plenas. Esto lo ignoran meticulosamente incluso biógrafos serios como Edunson, en 2009. Entre nosotros, los epígonos, encontramos periodos de relación celosa, de ignorancia mutua, de malentendidos, de intentos de enlace. Ni para Marx, ni para Freud existen verdades ahistóricas. Ellos mismos destacan también por su capacidad autocrítica. El psicoanálisis es un método de conocimiento para entender fenómenos inconscientes, sociales, políticos y culturales. Una aportación central estriba en su método y en su tarea de indagar los aspectos patógenos provenientes de una civilización opresiva y torpe. Otro elemento central del psicoanálisis consiste en investigar la infancia como fuente determinante de la conducta del adulto. Los motivos reales del adulto son menos racionales de los que éste imagina. El ser humano es sólo en apariencia un ser entero o interracional. Sus motivos reales que están detrás de su conducta son frecuentemente irracionales y ajenos a su conciencia. Es un frecuente error vulgar decir que todo el amplio espectro de la dinámica social es reducible al complejo del tipo. Freud no opinó esto de forma alguna. En el ser humano, obviamente, no todo es complejo de dir, pero sus huellas se encuentran presentes de un modo o otro en prácticamente todo lo humano. Incluso la figura de Dios Padre apenas disfraza su condición de dictador. Y María, como encarnación misma de la prohibición del incesto, es además intercesora ante el Padre Todopoderoso Eriracún. Desde luego, María es símbolo predilecto de lo asexual. Existen diversas versiones culturales del conflicto edípico. De un modo o de otro, en el superyóquio eran grabadas las prohibiciones propias del núcleo familiar edípico anclado en lo biológico. Con todo, el homo sapiens es histórico, es decir, biológicamente modificable. Entonces, la triangulación edípica o desaparecerá o se modificará, importantemente, si se cambia la biología. Por su parte, el marxismo representa una concepción del conocimiento y del desarrollo de la sociedad que abarca la historia en su conjunto. Destaca y analiza con rigor las relaciones sociales como producto de las relaciones materiales de producción. Dice puntualmente, en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Fichte dijo lo mismo con otras palabras, la filosofía que sustenta una persona es más bien producto de lo que es como ser humano. Las ideas son producto de la historia, aunque a su vez pueden ellas también influir en ella. Se trata de un complejo movimiento no fácil de discriminar. Con todo agudamente, Sloterdijk añade que mediante la toma de conciencia se adquiere un poco de distancia frente a los determinantes del ser. Marx continúa con una frase en que combina también su pensamiento con el de Freud, quien aún no había nacido. A propósito del conflicto entre las fuerzas económicas reales y sus engaños ideológicos, es conveniente, dice Marx, que los humanos adquieran conciencia de ese conflicto y luchen por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su conciencia, sino que por el contrario, hay que explicar esa conciencia por las contradicciones de la vida material. El movimiento es la forma en que existe la materia. No se puede dar materia sin movimiento, ni movimiento sin materia. Tanto Marx como Freud se apartan de la metafísica. Rechazan toda abstracción que reúne los determinantes espacios temporales de lo existente. El materialismo se opone a un idealismo que sostiene que la existencia se deriva de un concepto, y no al revés. La transformación históricamente condicionada de la psique humana está contemplada en el marxismo, por ejemplo, en la siguiente aceleración de Trotsky. En realidad, no existe duda que el hombre del futuro será un ciudadano comunitario, una criatura mucho más interesante y atractiva, que desde luego tendrá otra psique diferente a la que tenemos nosotros. Trotsky, en una carta a Pavlov, de 1923, dice que con los fordianos estuvo suficientemente cerca y le impresionó su manera de manejar los problemas psicológicos. Combinan, dice Trotsky, una especie de realismo fisiológico con un análisis cuasi literario de los fenómenos psíquicos. Con todo esto queda suficientemente claro que Trotsky presentó, digamos, un germen del ala freudiana del marxismo. Trotsky admite como promisorias las aportaciones psicoanalíticas precisamente en el que se en la incorporación de una teoría de lo inconsciente, como la de Freud, para construir un socialismo cada vez menos utópico. Ya desde 1934 advertía Fennigil que quien intenta relacionar las perspectivas del psicoanálisis del marxismo tenía que luchar entre dos fuerzas encontradas en la relación de su tarea. Por un lado el idealismo filosófico que postula a lo material como algo radicalmente opuesto y separado de lo mímico y además este último amarrado a algo vagamente superior y trascendente. Desde el materialismo vulgar se intenta reducir el psicoanálisis a una psicotecnia neutral, por consiguiente adaptable a cualquier Bertanschau del capitalismo o de cualquier totalitarismo. Freud y Marx, notas sobre su inserción en la historia de las ideas y de la ciencia. Intentemos brevemente ubicar al marxismo y al chicoanálisis dentro de la historia de las ideas. En uno como en otro hay un evidente y radical rompimiento con una visión mágica, metafísica y mística de la naturaleza. Ambos postulan una unión entre teoría y praxis. Igualmente comparten una óptica eminentemente dialéctica. Freud aterriza la visión dialéctica en la psique y practica una dialéctica sin espíritu absoluto a la Hegel. Marx, al poner de cabeza la dialéctica idealista y mística de Hegel, se delimita de ella radicalmente. Una semejanza más. Como cuerpos doctrinarios proceden de la ilustración y obligan a ésta a correcciones que la llevan a otro nivel. El marxismo la lleva a la acción política y el psicoanálisis la lleva a desconfiar en la razón asentada sólo en la inteligencia psíquica. Ambos edificios teóricos buscan incorporar a la racionalidad los aspectos irracionales del hombre y de la sociedad y no confunden la racionalidad de las ciencias naturales con la razón misma. Advierten el riesgo de convertir la racionalidad, es decir, logos, en un nuevo dios, según la expresión de Freud. Como he sabido, la ilustración neutraliza el poder de las religiones, interpretándolas con mitos, literatura, capítulos de una antropología cultural. Ambos, marxismo y chicoanálisis, persiguen metas emancipatorias. Dejemos claro desde ahora otra confluencia fundamental entre las fundamentales. No hay naturaleza sin historia. Tampoco existe la historia concreta sin la subjetividad interna del hombre en interrelación recíproca con su entorno. En esto ha destacado Jacob von Hoxley. La realidad histórica es singular, irreversible y de duración limitada. Se podría escoger el símbolo del espiral para caracterizar el desarrollo evolutivo. Además, lo ocurrido históricamente podría haber tenido otra dirección y otro contenido. Esto es la única manera en que debe entenderse el dargo mismo. Repito, además, lo ocurrido históricamente podría haber tenido otra dirección y otro contenido. Es decir, nuestras grietas por donde se cuela el azar, por más difícil que sea la definición de éste. Contentémonos con describir sus elementos constitutivos. El azar obedece a una causa inexplicable, pero no establece normatividad alguna. En otras palabras, es determinado, pero no es necesariamente determinante. Recordemos que el marxismo se fue abriendo pasos dentro del movimiento obrero, delimitándose del socialismo utópico, del comunitarismo, del proudón, del anarquismo de Bakunin y desde luego del materialismo mecanicista y del reduccionismo economicista de la Segunda Internacional, criticada en ese aspecto por Engels mismo. El psicoanálisis se abrió paso, delimitándose de la psiquiatría y de la medicina. Abrevó del método científico natural y de los clásicos de la literatura universal. En Viena, paralelamente al psicoanálisis, surge, aún en tiempos de Freud, el Círculo de Viena. Carnap, Schlicht, Neurath, Han, Mah, que reconoció el Círculo de Viena explícitamente el auxilio de las indagaciones psicoanalíticas sobre lo inconsciente, pueden aportar a las ciencias en general. Esto es un reconocimiento oficial, digamos, del Círculo de Viena. El Freud mismo fue uno de los firmantes de un documento conocido como Visión Científica del Mundo, en los que firma al lado de Freud, Mah mismo. Mah, el conocido científico, que según decían en las noches, sin que se enterase la gente, se ponía a leer la teoría de los sueños de Freud, aunque a nivel oficial era un duro, si no estrictamente opositor de Freud, sí muy receloso. El Círculo de Viena, con su positivismo lógico y con su inclinación a la unidad de las ciencias, es digno de mencionarse en este contexto. Neurath consagra el término de una ciencia conjunta, o construir. Sí, se propone el término teoría total, y también el de ciencia unitaria. Todos estos autores representan la cosmovisión científica, es decir, una visión de la cual Freud y Marx, desde luego, forman parte. Podríamos hablar de una verdadera situación de pasos comunicantes entre las ciencias. Si se profundiza en una ciencia, se topará uno con las siguientes. Todavía padecemos de la Edad Media la fragmentación del conocimiento, que ha tenido graves estragos en la humanidad entera. No se trata de pretender ser conciliatorios en las ciencias aledañas, sino que orgánicamente todo conocimiento tiende a ser compatible con los conocimientos de otras ciencias. El círculo de Viena se mostró explícitamente, el ejército del psicoanálisis se aplica, entre otras cosas, al análisis del lenguaje, con lo cual se acerca al método freudiano. Un solo ejemplo, Fritz Maudner, el círculo de Viena, postula, nosotros no decimos que lo que tú dices es falso o verdadero, sino exploramos cuál es el significado de lo que dices. Paralelamente a Freud, también en Viena, y en esta misma línea está, pues, Maudner y Ludwig Wittgenstein. El psicoanálisis surge también paralelamente con Wilhelm Wundt, quien establece un puente entre la fisiología y la psicología experimental rescatada de la metafísica. Wundt escribe además la psicología de los pueblos, que después fue retomada con óptica psicoanalítica por el etno-psicoanálisis de hoy en día. Apenas es necesario destacar la influencia directa que recibió Freud, de Nietzsche, Schopenhauer y de Feuerbach. Por cierto, documentos recientes apuntan a la enorme influencia que tuvo Feuerbach sobre Freud, sobre todo en su crítica a la religión. Feuerbach nos habla del pensar como de un instinto, es decir, el pensar, el filosofar, es una punción inevitable y resistible. Por las mismas fechas que el psicoanálisis, Husserl desarrolla su filosofía, su fenomenología. Ahonda el método fenomenológico buscando una observación con pretensiones de neutralidad total, esto es, atenerse exclusivamente a la observación de los fenómenos. Freud saca provecho de éste, pero descubre las implicaciones subjetivas de todo observador. Pocos autores en la historia de las ideas han sido objeto del más apasionado de los rechazos como Freud y Marx. En ocasiones ese rechazo degenera en lo que expresa el término inglés bashing, es decir, la sistemática denostación, calumnia y mala interpretación. Curiosamente, de donde han partido estos focos de bashing, han sido Francia y Estados Unidos. El bashing es comparable a la famosa quema de libros de mayo del 33, en la época del nacionalsocialismo, en que desde luego libros de Freud y Marx estaban incluidos. Cuando fue informado Freud de que habían quemado sus libros, dijo, hemos avanzado en la civilización. Hace unos años me hubieran quemado a mí y no solo a mis libros. Estas reacciones de quema de libros, etc., y de bashing, tan intensas y a nivel de burdas distorsiones, pueden ser un objeto de estudio exquisito para la sociología del conocimiento, que por cierto, dicho, sé de paso, es una disciplina inserta entre marchismo y chicoanálisis. La sociología del conocimiento. El originario carácter inacabado del gran trabajo crítico de Marx fue sometido a las presiones de una pretendida doctrina oficial de algunos epígonos que produjeron inexorablemente muchos dialectos. Lo mismo pasa con el psicoanálisis. Tanto Marx como Freud construyeron sistemas abiertos, es decir, procesos interminables, en autocrítica constante. Tanto Marx como Freud parecen condenados por sus características cuantitativas y por su propia complejidad cualitativa, dichos ya nuevamente, a una categoría de inabarcabilidad. Por lo menos yo confieso paladinamente que no he terminado para nada de estudiar a Freud. Además, la trascendencia de sus aportaciones desata innumerables querellas y rivalidades entre sus seguidores e intérpretes. Nos peleamos su herencia. También ha dado a luz a diversos dialectos. En realidad, cuando se habla del psicoanálisis, tiene que añadirse, en mi opinión, el sello de origen cultural nacional o de escuela. Lo mismo puede, aunque en menor grado, decirse del marxismo. Del verdadero gran escándalo de nuestra ignorancia de ambas disciplinas y sus desarrollos hasta la actualidad, está prohibido hablar. El marxismo fue convertido, por lo menos durante una época, en part-time marxismo y o doctrina oficial del Estado. El psicoanálisis en últimas décadas ha perdido filo como crítica social. Poco a poco, un entorno social, enemigo de la reflexión y desconocimiento, amenaza el nivel de una profesión que quiere ser reducida a terapia adaptadora y a crítica. La teoría crítica en voz de Horsheimer, que por cierto fue analizado de... La teoría crítica en voz de Horsheimer, se convierte en el huésped inesperado de las nupcias nunca consumadas plenamente entre marxismo y el psicoanálisis. En efecto, Horsheimer se pregunta en su dialéctica de la Ilustración, ¿Acaso el individuo que vive en una sociedad enferma no está enfermo? Véase también la postura de Marx respecto al suicidio como síntoma de una sociedad torcida. Marx tiene textos sobre el suicidio muy poco conocidos, en donde obviamente hace una interpretación tremendamente crítica de la sociedad que arrincona al sujeto sin otra salida que acabarse, quitarse la vida. La teoría crítica, desde sus orígenes, acercó a ambas disciplinas. Un conocedor de ambas ramas del saber, con Horsheimer, ubica el psicoanálisis en una condición de puente entre un conocimiento que sin abandonar completamente la ciencia natural, se acerca a las llamadas ciencias del espíritu o ciencias sociales que combinan entre sus procedimientos la explicación causal propia de las ciencias naturales o en el interpretar de las ciencias del espíritu. Es decir, utiliza también un método hermenéutico. Se dice de psicoanálisis que es una hermenéutica profunda. Freud desafió las clasificaciones anteriores del saber y se instaló sólidamente en la frontera. Para la hermenéutica profunda de Freud, la interpretación aproximadamente correcta es la que permite la claridad respecto al advenimiento de un nuevo sentido posible. La interpretación correcta es guía para el nuevo sentido que sustituye o complementa al anterior. Por cierto, esto lo dijo también Marx. Marx abandonó el reino hegeliano del espíritu absoluto para encaminarse a una concepción materialista de la historia. En el psicoanálisis se plantea la urgencia de fortalecer las funciones yóricas para incidir mediante el trabajo psíquico sobre las fuerzas funcionales propias de su naturaleza. Recordemos que para Marx el trabajo es el metabolismo entre el hombre y la naturaleza. Y el dios dinero del capitalista es el excremento, es decir, el resultado final del proceso de trabajo metabólico. El trastorno metabólico del trabajo, siguiendo la metáfora de Marx, se produce cuando la remuneración es inadecuada en su relación con la calidad y cantidad del trabajo realizado. Y esta inadecuación, el fumismo de injusticia, puede ser hacia arriba o hacia abajo, es decir, trabajo poco compensado o ganancias estratosféricas. El sistema capitalista y muchas formas de religión son hoy en día el factor patógeno más extendido en la civilización occidental y cristiana. La ausencia de empatía y las sedes medidas de dinero son síntomas que favorecen el capitalismo y al mismo tiempo lo mantienen vivo. Marx anota, imperan como pasiones absolutas la avaricia y la ambición de enriquecerse. El capitalista no se enriquece en proporción a su justo y proporcionado trabajo personal, sino en la medida en que explota la fuerza de trabajo de otros. El instinto de acumulación se desarrolla en detrimento de las relaciones humanas y del amor sexual. En relación al trabajo, Freud subraiga la enorme importancia en el desarrollo gozoso de todas las facultades de la personalidad humana. Además, ninguna otra técnica de orientación vital liga al individuo tan fuertemente a la realidad como la acentuación del trabajo que por lo menos lo incorpora sólidamente a una parte de la realidad, a la comunidad humana. El ser humano puede actuar, trabajar en el sentido amplio, luchar contra la muerte, es decir, apartarse en la medida de lo posible de la tendencia a lo inorgánico, a la muerte, como triunfo de la entropía que todo lo iguala a un nivel de organización inferior. El marxismo busca rectificar el rumbo de la historia desarticulando la lucha de clases y conciliando al hombre con su naturaleza social intrínseca que se debate entre su inserción en una sociedad de clases y la solidaridad. Es de vital importancia la reconciliación del hombre con la naturaleza, es decir, con el entorno físico llamado planeta Tierra. Se trata de alcanzar la regulación social de la producción a todo tanto con las necesidades de la sociedad en su conjunto como la del individuo. Este es un postulado básico para abrir el camino hacia una sociedad socialista. En Freud la meta es hacer consciente lo inconsciente y en donde era el ello debe llegar a ser el yo. Esta conceptualización es análoga del marxismo a la función utópica de Erzblog, que dice lo posible hay que convertirlo en real. A pesar de esta aseveración de Bloch era claro que ni para Marx ni para Bloch ninguna revolución llegará por sí misma. Igualmente la concientización necesaria para un desarrollo digno acorde con todas nuestras potencialidades no es tampoco para Freud un regalo que cae de algún cielo. La historia aun con limitaciones es a fin de cuentas obra del hombre a base de modificar lo que encuentra ahí como ya dado ya ha ocurrido. Es de vital importancia la reconciliación del hombre con la naturaleza es decir con el entorno físico más cercano llamado planeta Tierra. Es también un concepto netamente marxista el que el primer paso del surgimiento del Homo Sapiens fue el trabajo realizado primero directamente con las manos. Un marxista como Hans Bloch añade la base del segundo paso se asienta en la sociedad sin clases sustentada a su vez en una cultura que transforme exponencialmente el potencial humano en realidades concretas con un ingrediente de esperanza realista. la función utópica y el principio de esperanza tiene como correlato freudiano el deseo constitutivo tanto del soñar mismo como de las fantasías diurnas que se revelan frente a lo ya dado. meta del psicoanálisis es desde luego acrecentar el sentido de la realidad sin ilusiones falsas esto viene a ser el origen de cualquier revolución nuestra condición de deseantes se presenta en toda la estructura psíquica y su meta es luchar contra lo pernicioso actual es decir contra la explotación en la conceptualización marxista contra las exigencias represivas de la sexualidad en formulación freudiana y en lenguaje del cristianismo lo que él plantea como lo malo. Unidad de las ciencias como postulado epistemológico en contra de la fragmentación del poder perdón en contra de la fragmentación del saber el potel no es la unidad de las ciencias como postulado epistemológico en contra de la fragmentación del saber por cierto a propósito de mi acto fallido hay que desfragmentar también el poder marxismo y psicoanálisis son complementarios pero no por decreto ni por afán buena onda o pacifista dicha complementariedad es postulada aquí no sólo como un buen deseo como muchos opinan sino como un sendero de investigación por delante el postulado básico sustentado aquí por las ideas de humboldt en su obra cosmos es la siguiente la sociedad entera se encuentra en estrecha dependencia con el orden natural la verdadera unidad del mundo consiste en su condición de materia materialidad decía Marx para mayor abundamiento desde la óptica dialéctica si a regañadientes le obligan a definir que es verdad respondería con la siguiente formulación de Feuerbach verdad sería equivalente de captar la realidad en su totalidad lo cual es imposible es decir en todo caso se trata de algo inalcanzable inabarcable por eso por eso padecemos el gran trauma básico universal de lidiar con la con el nuestro instrumento cognitivo altamente deficitario también se puede decir los procesos dialécticos se engendran con un nuevo orden a partir del desorden ocasionado por los contrarios que le anteceden el principio de complementaridad de los contrarios fue trabajado en el campo de la física cuántica por Niels Bohr y se avanza en la investigación desde el principio paso a paso más adelante se desarrollan las investigaciones sobre lo que se llamó resonancia que nos lleva a pensar lo que en el psicoanálisis se da entre dos inconscientes por ejemplo en la relación transferencia contra transferencia o comunidad el fenómeno de resonancia nos muestra un modo de transmisión de energía que presupone un acople constitutivo del resonante por ejemplo un ejemplo claro es el que se da entre la clorofila y la energía solar es decir un acople constitutivo lo mismo podemos decir de nuestros ojos y de la luz del sol el acople constitutivo se puede llamar sistema complementario recuerda la metáfora del teléfono en Freud en donde existe una comunicación una transmisión entre dos inconscientes de igual manera existe un sistema resonante entre individuo y sociedad incluso según sostenía Freud el poder baja y pensar mismo no puede ser individual sino expresión social evidente e intrínseca bueno en ocasiones no tan evidente cuesta bastante trabajo en ocasiones establecer la conexión concreta la realidad nos muestra hasta ahora una arquitectura estructurada como un todo repito la realidad nos muestra hasta ahora una arquitectura estructurada como un todo íntimamente interconectado esto es un sobreentendido implícito tanto para el marxismo como para el psicoanálisis Niels Bohr observó este fenómeno propuesto de la teoría corpuscular y la teoría de las ondas en la constitución propia de la luz pero le dio un osado valor epistemológico de carácter general la visión unitaria que conecta entre sí todo lo existente en la realidad externa e interna recibe pues un nuevo impulso esta visión por parte de la física cuántica Blank Bohr Jordan Heisenberg Paul que tendencialmente hace porosas las fronteras entre objeto y sujeto entre materia y espíritu entre cuerpo y alma el observador y no observado y no en último término entre tiempo y espacio en el ámbito del psicoanálisis transferencia contra transferencia el reduccionismo y la supuesta predictibilidad de las ciencias llamadas exactas es fuertemente cuestionada a partir de la física cuántica se habla más de probabilidades respectivamente posibilidades accidentales que de predictibilidades absolutas y de leyes supuestamente fijas la realidad es inconcebible sin tomar en cuenta su aspecto relacional es decir su relación a su relación con la física cuántica suaviza con ello supuestas incompatibilidades teóricas con las llamadas ciencias sociales o humanas como el marxismo y el psicoanálisis la subjetividad no admite su reducción total a lo veramente físico el positivismo extremo recibe un duro golpe a través de Planck y Einstein así como la masa solar genera la gravitación de la que ni la luz escapa nada escapa de la fuerza gravitacional de la base económica ni de la función del trabajo en general desde luego tampoco de la gravitación de lo inconsciente y su base energética de lo que Freud llamó economía liquididad nuestro desarrollo histórico hondo y filogenético están incluidos en la marcha de la realidad total no predecible y desde luego no independiente de la materia esto vale también a nivel biológico y social por ejemplo a partir de dilucido en Nagasaki la ciencia natural ha perdido toda inocencia y toda perfunta independencia de otras dimensiones de la realidad alta tecnología y baja civilización es una mezcla muy peligrosa y la estamos observando también a propósito del cambio climático la relación del modo de producción capitalista y la explotación racional del planeta es evidente a todos los meses bajo nivel de conciencia y alto poder material es sinónimo de catástrofe global el marxismo incluido de Engels contraviene la interpretación vulgar de leyes históricas cuando sostiene el conocimiento de la historia de la economía están en pañales también se pronuncia Engels contra las leyes cuando deja la puerta abierta a lo fortuito al azar no confunde lo accidental con lo supuestamente ahistórico sino muestra cómo se van realizando los procesos históricos en un tejido de elementos caóticos accidentes intervenciones humanas conscientes e inconscientes y desde luego determinantes económicos por él estudiados esta postura lo sitúa dentro de una concepción general compatible a lo que muchos después sería la física de Boros Blank Heisenberg etcétera igualmente en la crítica a la economía política de Marx Marx se aparta del concepto mal entendido de leyes de la historia como sostenía por ejemplo el historiador burgués von Ranke es postulado marxista básico de que no es el Estado que condiciona y regula la sociedad civil sino que la sociedad civil condiciona y regula el Estado o por lo menos se trata de relaciones de condicionamiento recíproco aunque observamos una tendencia actual de que las élites gobernantes se apoderan de la nación entera por supuesto cero democracia para Marx la construcción de una sociedad sin clases no será un asunto que el cielo nos regale se trata de estudiar a fondo las relaciones causales sociales y económicas por cierto tampoco las leyes del mercado son destinos ineluctables sino resultados de acciones humanas que requieren modificaciones radicales del sistema en su conjunto el cuestionamiento y la desenticulación del supuesto destino del empobrecimiento progresivo del proletariado y de las naciones del tercer mundo es condición sine qua non de cualquier revolución social el filósofo marxista Rosenfeld discípulo de Bohr e independientemente del físico soviético Lali Milfok han destacado claramente como Bohr prosigue y amplía la dialéctica de la naturaleza de Engels el libro más conocido de Engels Dialéctica de la naturaleza para Rosenfeld la complementaridad es lisa y llanamente la expresión de una relación dialéctica entre los contrarios en Freud se trata de la ambivalencia y desde luego eros y tánitos pero como dijo alguna vez Heisenberg la dialéctica de cualquier manera es para la mayoría insoportable dicho en otras palabras la dialéctica es el meollo de la tragedia y al mismo tiempo cumple con la definición Nietzscheana de tragedia es decir la actitud trágica consiste en mirar a los ojos el conflicto irresoluble e indescifrable de la existencia sin recurrir a un indigno refugio en las instrucciones religiosas o no religiosas para Nietzsche la tragedia original consiste en asumir que lo que surge necesariamente perece esto no es otra cosa que la lucha de los contrarios el ser y el per ser la vida y la muerte la vida que tiende a unir y la muerte que tiende a separar en la dialéctica de la naturaleza Engels nos habla de una naturaleza que se expande en conexiones incesantes que avanzan o detaen a través de las contradicciones nos habla de la dialéctica como la ciencia de las conexiones la interpretación analítica no es más que una tímida y pequeña conexión entre cosas que estaban inconexas en las ciencias sociales y humanas la investigación de la complementariedad dialéctica tiene que ser trabajada como un proceso en marcha es decir no hay trazo completamente predeterminado y seguro en las ciencias cuyo objeto es lo humano se sabe de antemano que la predictibilidad es ilimitada es decir se restringen las afirmaciones a la condición de mera posibilidad o probabilidad o el potencial por desarrollar por otro lado el principio de indeterminación de Heisenberg es decir el que observa al hacerlo modifica lo observado y por consiguiente no hay observación de exactitud absoluta el analizado modifica al analista y el analista modifica al analizado esto se ha puesto en relación con el concepto de prototransferencia en el chicoanalismo y después en el marxismo se relaciona con la noción de accidente o azar que cobra una diversificación que va más allá de la simple ignorancia de las causas de por qué sucedió así no es casualidad que dentro del marxismo Lenin abogaba por ejemplo por el estudio de la teoría de la relatividad en su relación con el materialismo histórico o más correctamente con la concepción materialista de los procesos históricos de palabras del mismo en el sin carta habló se trata de una interacción cruzada de todos los elementos arriba citados es decir lucha de clases situación económica de base y el estado actual de la superestructura ideológica en que las innumerables circunstancias accidentales finalmente serán patentes cuando el movimiento económico antes no visible finalmente ponga en evidencia conexiones inicialmente pasadas por alto volviendo a Heisenberg las limitaciones del conocimiento humano son más grandes de lo que en general caemos en cuenta o podemos soportar sin construir ideologías para ya no hablar o llorar de la flaqueza de nuestro lenguaje para Lenin quedaba claro que la realización de los ideales comunistas en la Unión Soviética estaba condenada al fracaso sin su intento de dejar de lado el orden capitalista tirase también por la boda todos los robos científicos y culturales logrados por el adversario capitalista no puede pensarse ni una ciencia sustraída del contexto social en que está inserta vamos ni independiente de la condición subjetiva del científico no las complementariedades invisibles deben ser transformables invisibles como resultado de investigación lo más redigosa posible en esto destacaron Wich und Wund y Wich und Wilde y desde luego Marx y Freud respecto a la importancia fáctica de lo social Freud aseveraba con un tono francamente marxista yo considero que una modificación objetiva de las relaciones del hombre con la propiedad sería más eficaz que cualquier precepto ético de convivencia y en otro lugar el mismo Freud es verdad que al abolir la propiedad privada se sustrae a la agresividad humana uno de sus instrumentos sin duda uno muy fuerte pero de ninguna manera el más fuerte de todos con todo Freud precisaba que el socialismo no contemplaba suficientemente la agresividad innata el ser humano por otro lado Marx se comporta como psicólogo al señalar algunas repercusiones psicológicas negativas del capitalismo él afirmaba que los ajustes y crisis en las relaciones de producción afectan todas las relaciones sociales y menciona expresamente la repercusión negativa en los lazos interhumanos de la familia ahí mismo marca su crítica más severa al capitalismo cuando dice el capitalismo ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio aquí y allá se asoman pues en contra de todos los prejuicios claros indicios de una relación de complementariedad entre el psicoanálisis y el marxismo se trata de enfoques digamos desde orillas opuestas desde la perspectiva psicoanalítica ha sido consolidado el conocimiento de que el inconsciente ejerce una fuerza que restringe y perturba el libre juego de nuestros pensamientos acciones y representaciones mentales desde luego no siempre en forma negativa por otro lado el marxismo destaca la fuerza operativa de la estructura económica no concientizada tengo por ahí un pequeño artículo que se llama la posición social como factor psicodinámico que precisamente hace referencia a esto todo esto topa con las mayores resistencias para ser develado y multiplicado para Marx la ciencia unitaria por excelencia de la historia nosotros conocemos una única ciencia dice la ciencia de la historia la historia como el conocimiento mismo es un proceso un movimiento con todo hagamos notar que para Marx no existe la historia sino sólo como una abstracción en realidad solamente existe la historia concreta resultado de la acción del hombre en su elaboración de lo recibido de generaciones anteriores y digamos del entorno físico para Horkheimer el psicoanálisis es claramente una ciencia auxiliar del marxismo se ocupa evidentemente del sujeto en cuanto intrínsecamente social e histórico el psicoanálisis nace en la frontera entre las ciencias naturales y las ciencias sociales Dilltey es ejemplo vivo de la tendencia orgánica a la unidad de las ciencias él encuentra en la biografía personal y social la base de nuestra visión del mundo el enfoque de Dillte es sin proponerse un bosne entre marxismo y cuanés ante la imposibilidad de captar todos los aspectos de la realidad al mismo tiempo nuestro aparato cognitivo fragmenta a la manera de un espectrómetro en diversos campos del saber la unidad total y nacible Freud hablaba de como los descubrimientos científicos caducan en la medida en que necesitan evolucionar hacia la integración en leyes más incluyentes es decir más amplias en el enfoque galéctico no hay metafísica ni dogmas o revelaciones no hay puertos seguros que nos libres de las tormentas del mar abierto de las incertidumbres solo hay puertos de cabotaje que nos dan un respiro provisional la complementariedad de las ciencias es un grito de auxilio para no naufragar en la unilateralidad es un intento de hacer de la necesidad una virtud epistemológica queda claro para el marxismo que la realidad social de la naturaleza y la ciencia natural del hombre son expresiones que confluyen la misma historia es una parte real de la naturaleza es decir el proceso en que la natura se hace humana la totalidad psíquica está atravesada por lo inconsciente y por la estructura económica social que la determina en términos generales hablamos del inconsciente cultural para designar lo que cada diferente cultura modifica o comprime es decir reprime o por el contrario cultiva para el materialismo dialéctico la materia aún la aparentemente abierta esconde el movimiento que la habita así en la psicología afroentiana la conciencia es la cubierta la costa de lo psíquico inconsciente la unidad de las ciencias se fundamenta en la unidad de la naturaleza para el materialismo dialéctico no reutórico del marxismo el pivote de la unidad de las ciencias es la materia y sus propiedades esto indicamos precisamente lo que llamamos en lenguaje coloquial la materia prima de cualquier realidad y el movimiento la forma de existir de lo material además señalemos aquí de pasada que toda psicología y todo psicoanálisis sin antropología son fallidos esta perspectiva es herencia de Feuerbach y de Nietzsche es tarea de la razón empírica hacer visibles la condición de complementariedad de las contradicciones es tarea científica sacarla a la luz con la mayor figura y paciencia posible respetando los ritmos de los procesos históricos en los que estamos insertos el tal conocerte a ti mismo es es tan manco y cojo si no incluye conoce el lenguaje que te encarcela y conoce el momento histórico en el que vives recordemos con Trotsky que el capitalismo necesitó siglos para afirmarse en la lucha contra el feudalismo de la verdad para poder alcanzar sus niveles actuales en la ciencia y en la técnica después con el capitalismo la humanidad fue arrojada al infierno de las guerras y de las crisis y al crecimiento exorbitante de unos pocos recordemos con Luhlman que las culturas y otras formaciones sociales como el marxismo y el chamanísis son organismos vivos las culturas evolucionan evolucionan y llegan a favorecer o endorpecer cambios genéticos esto es la marquismo Darwin fue la marquista en cierto sentido en sus aportaciones Luhlman rechaza la sociología enlaza la sociología con la biología el pensador ruso X el nombre impronunciable señala lo siguiente la conciencia psíquica debe ser considerada en conexión y en dependencia de sus componentes invisibles es decir tanto en la mecánica social como en el consciente y de los sistemas codificados de cada cultura cambios culturales llegan después de varias generaciones a ingresar al genoma humano todo trabajo científico implica pues establecer conexiones análogamente el analizado dice más de lo que cree y el analista debe entender más allá de lo que escucha en otras palabras a cortas distancias entre dos saberes ciencias bisagras señalemos algunos pocos ejemplos de lo que aquí quisiera llamar ciencias bisagras verdaderos puentes que anuncien complementaridades antes no detectadas señalemos tres de ellas la teoría crítica conocida como escuela de Frankfurt la sociología de las ciencias Merton Mannheim Luhmann y el etnopsecoanálisis que constituye el más significativo adelanto en el psicoanálisis después de Freud de Veró Pai no rentada en lo que a la sociología se refiere ahí el psicoanálisis debe transitar los puentes ya iniciados por esta disciplina véase por ejemplo von León Foucault Derrida Sloterdijk que por fortuna transitan en diversos campos del saber sin atender demasiado a las fronteras asimismo otros autores Gosne no podemos menos de señalar al citado Dillte a Charles Foury a Otto Brock a Herbert Marcuse a Wiesem Rai extendamos un poco la escuela de Frankfurt la teoría crítica denuncia el furor civilizatorio de la razón instrumental es decir pragmatismo tecnocrático presor de los sentimientos y de las puniciones dicho de otro modo el ser humano es convertido por la llamada razón instrumental de la era tecnológica capitalista en máquina y o en fermizo consumidor prosiguiendo esta línea psicoanalistas como Lorenz Ford Seth consigue la enfermedad muchas veces como protesta o punto de menor resistencia ante el empate de una organización social sobre exigente y torcida sobre todo insistía Freud en la desproporcionada medida en que exige la renuncia de sus pulsiones para ellos como para Otto Brock la salud corresponde al desarrollo pleno de todas las facultades repito para Otto Brock la salud corresponde al desarrollo pleno de todas las facultades de las que está dotado desde el nacimiento Groves destaca especialmente las graves consecuencias de una sociedad autoritaria cuya correa de transmisión es precisamente la familia autoritariamente estructurada furia furia merece mayor investigación en cuanto muestra aspectos ghost entre Marx y Freud furia fue un obsesionado de la armonía cósmica fundada en el amor el amor libre y el goce imprescindible son chispazos que surgen de la mente de furia Freud destacó el tréngulo típico Marx la maximalización de la ganancia y la plusvalía por cierto Freud también habla de plusvalía sin usar esta palabra pero la describe certeramente como trabajo sin retribución en un contexto en que menciona la hasta ahora indomable agresividad humana homo homo y lupis la agresividad humana busca apoderarse de los bienes del otro explotarlo humillando aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento agredirlo etc citas de Freud el médico judío bienes reacio a cualquier ilusión propone como el único posible adversario serio de tantos un eros más realista que el de Fruyero un eros como un estado de excitación espoleado no solo por la inalcanzable satisfacción total sino también como base de cualquier solidaridad y como si esto fuera poco Freud valoraba a la corrupción erótica es decir a lo que más sea anotorio sexual como el exenso propiciador de vida en el sentido más fuerte del término hay brutales experimentos realizados por los masis que muestran este hecho sin ese tiempo les platicaría algo de eso por otro lado estaría tan altos como con un monto de agresividad hasta ahora indescifrable otro propiciador heterodoxo de Freud hace una aportación importante en cuanto prosigue ideas tanto de Freud como de Fourier en la inacabada problemática de impedir la degradación de la sexualidad y por el contrario vivir con intensidad sus regalos exquisitos la temática sigue sin resolverse a pesar de a pesar de Freud Marx Freud Reich Gross la organización económica Marx y la liberación del deseo Freud representan de facto un frente común en contra de los subproductos culturales del capitalismo y del cristianismo prosigamos la satisfacción erótica adecuada no comercializada no vulgarizada en una palabra no degradada tiene dos enemigos la búsqueda de la riqueza y la postura cristiana que condena el placer o que quiere convertir el amor generoso y espontáneo en obligación abstracta en un en nombre de un dios de allendidad uno de los quehaceres centrales de Marx fue emprender una lucha en contra de la explotación humana a través del sistema económico reinante y de la religión Freud fue un investigador atento a los daños del engaño de las instituciones religiosas y de la represión de los impulsos inconscientes Marx de la fuerza irracional de la sed de riqueza por encima de todo de la explotación del hombre por el hombre por el contrario aquí expoliados por la función utópica del blog postulamos la necesidad de seguir el camino que convirtió la alquimia en química la astrología en astronomía y la magia en ciencia la teología en antropología el socialismo tópico y el socialismo científico el individualismo en solidaridad comunitaria y desde luego en Marx la crítica de la religión como principio básico de cualquier otra crítica Schneider define el psicoanálisis como una crítica de su tiempo es decir no se adapta completamente a su entorno cultural dominante es inoportuno el rincón otro lugar de encuentro entre Marx y Freud me rinco algo porque es demasiado los instintos no están fijos para siempre desde tiempos inmemoriales el lado más considerado como un campo de batalla en donde se enfrentan fuerzas opuestas que dan cuenta de conflictos y exiciones en contra del malentendido se empoga para Freud las pulsiones aún las más básicas no están fijas para siempre es decir las pulsiones se modifican por lo menos parcialmente a través de la historia concreta los conceptos yo, ello superioridad del yo están inmersos en un sistema estructurado en forma dialéctica desde luego no son esencia alguna por lo demás no están conceptualmente separados y debemos entenderlos como instrumentos para el análisis de conflictos psíquicos que son condicionados históricamente en el proceso de la socialización las estructuras psíquicas surgen como interiorización de las relaciones objetales y a su vez las relaciones objetales reflejan las estructuras sociales mientras que Marx indaga primordialmente la naturaleza económica del hombre Freud ve la preferentemente la naturaleza lingüística del hombre aborda al hombre como animal simbólico y como acontecimiento natural para Freud el superior es la frontera entre el individuo y la sociedad el superior es el otro en mí es la introyección inconsciente de las normas del entorno social la necesidad de ser reconocido de ser amado repostula la teoría crítica en borde Juanet tiene para Freud un fundamento biológico estrictamente lo biológico es social y lo social biológico la indispensable simbiosis con la madre en el periodo fetal y su venida al mundo en estado de indefensión radical crea la necesidad de ser amado necesidad que el ser humano no va a mudar jamás el superior es una solución de compromiso un verdadero síntoma de la excesión entre la natura y cultura entre el mundo interior y el mundo exterior el mecanismo de defensa que Freud llama racionalización corresponde al concepto marxista de ideología es decir el intento inmediato de integrarse a la mayoría protectora en forma legitimada se construye una ideología ad hoc un super yo ad hoc es lo que Marx conceptualizó también como falsa conciencia y se puede formular como sigue la ideología es una forma de mentira colectiva que no reconoce culpable personal al mundo es una función que protege contra las incomodidades de disentir con uno mismo y con la sociedad en la que estamos incertos respecto a la sexualidad Freud nos dice solo los seres débiles se sometieron a tan amplia restricción de su libertad sexual la vida sexual del hombre civilizado ha sufrido un grave deterioro y en ocasiones llega a aparecernos prosigue Freud una función que se halla en proceso involuntivo y más adelante dice la estructura material de la sociedad también ejerce una influencia sobre la medida de la libertad sexual restante subrayo la estructura material de la sociedad Freud no es Marx esto es tanto más grave en cuanto a la sexualidad en frase de Witsch que desde luego es también de Freud el gran objetivo de sexualidad de un ser humano asciende hasta las últimas cumbres de su espíritu la teoría marxista sostiene que la ideología se introduce fácilmente en el proceso cognitivo mismo y es el perfecto instrumento que justifica cualquier opresión el sistema social tomado como instrumento tomando como instrumento el superyo o el ideal del yo ve con manos ojos el ejercicio más libre y racional del yo y predominantemente desde la ideología religiosa convierte a leyo y a sus exigencias de placer en pérfido enemigo esto es demasiado me brinco algunas cosas protagonistas de la historia algo más sobre dialéctica ¿por qué tan frecuentemente la revolución desfracasa? con razón Trotsky desarrolla el concepto de revolución permanente y añadamos aquí que las revoluciones no solo tienen que ser multifacéticas sino también oportunas las insuficiencias del régimen soviético y los desvaríos del estalinismo no son desconocidas para nadie y tanto Trotsky como Lenin las analizaron en detalle posteriormente las desviaciones del llamado socialismo realmente existente en los países de la órbita soviética las revoluciones deben incluir entre muchas otras cosas también la revolución del sujeto es decir la revolución interna basada en la conquista del inconsciente tanto individual como cultural las verdaderas revoluciones socialistas requieren cada vez más de un cambio cualitativo en dirección de una mayor conciencia psíquica y en palabras del mismo Marx la acción revolucionaria transforma tanto al revolucionario mismo como a las circunstancias externas sobre las que actúa también se puede decir que el analista modifica al analizado y el analizado modifica al analista el señalamiento de Freud respecto a la revolución de 1917 en el sentido de catalogarla como prematura pero también como grandioso intento hubiese recibido esa opinión de Freud repito habla de la revolución de 1917 y dice fue una revolución un grandioso intento prematuro esa opinión hubiese recibido el pleno aplauso ni más ni menos que de Marx Engels Lenin y Trotsky que algo sabían de procesos revolucionarios y sus ritmos reales ya no digamos los escritos de Lenin sobre las enfermedades infantiles del comunismo curiosamente es pasado por alto el reconocimiento que Freud otorga al marxismo veamos la siguiente frase la fuerza del marxismo radica en la demostración perspicacísima de la influencia coercitiva de las circunstancias económicas que las circunstancias ejercen sobre sus disposiciones intelectuales éticas y artísticas este reconocimiento pleno o explícito es pasado por alto nada nadie lo lee no sé por qué ustedes decían y me tiraron con ello se descubrió toda una serie de relaciones y dependencias casi totalmente ignoradas hasta entonces ¿cierto? por sí y Freud con ello se descubrió todo con el marxismo se descubrió toda una serie de relaciones y dependencias casi totalmente ignoradas hasta entonces es poco conocida una carta de Freud a Ferenczi en donde Freud decía desde que estalla la revolución de la del 17 mis intereses han decrecido dado que no puedo hacer nada en este asunto me paralizo como me hubiera gustado estar más cerca de esa grandiosa transformación todo praxis requiere de una buena teoría y viceversa finalmente las historias personales de cada uno reproducen reflejan para Freud la historia de la sociedad entera cualquier evolución que fracasa así sea parcial y temporalmente suele ser fallida por el olvido del factor subjetivo inconsciente o por error de apreciación respecto al momento de las llamadas condiciones objetivas igualmente hay un chico análisis que cree poder ser individual llegan sustancialmente los psicoanalistas debemos saber leer las implementaciones históricas en lo que falsamente llamamos individuos y los que estudiaron la obra de Marx no debemos dejarnos a basilar por la primera reacción equívoca del marxismo oficial llamado soviet marxismo que inicialmente veía en el psicoanálisis una psicología burguesa por el contrario Trotsky, Lennon, Peres, Schmitt y Tatiana Rosenthal entre otros fueron receptores atentos de la obra de Freud esto es demasiado paso quisiera destacar aquí nuevamente que ambos pensadores muestran una clara conciencia de la necesidad de modificaciones radicales de la civilización Freud señala al respecto no es aventurado suponer que estas dificultades de la civilización no son inherentes a la esencia misma de la cultura sino que dependen de las imperfecciones de las formas culturales desarrolladas hasta ahora y más adelante pero cuando una civilización no ha logrado evitar que la satisfacción de un cierto número de sus partícipes tenga como premisa la opresión de otros estos desarrollan una intensa hostilidad hacia la civilización que ellos mismos sostienen con su trabajo pero de cuyos bienes no participan sino muy poco esto no es otra cosa que la lucha de clases que un cristianismo vulgar quiere ver como una postura que supuestamente promueve el odio cuerpo y sexualidad de Marx me dedico a algunas cosas cuerpo y sexualidad de Marx no es el error es el Marx respecto a la importancia que Marx otorgó la sexualidad veamos el siguiente pasaje que podría ser de Freud bien la cita de Marx que es en última instancia y de manera concreta lo que diferencia a una persona de todas las demás y cuerpo la función más importante del cuerpo es la actividad sexual hasta aquí la cita de Marx ciertamente en el contexto en que lo escribió Marx subraya el sexo en su función reproductora en otros contextos habla de la sexualidad como el placer excelso enajenado por lo menos en gran parte del problema de Italia hoy en día para todo el campo las clases favorecidas padecen más las consecuencias de un sexo enajenado que las clases trabajadoras ¿dijiste sexo enajenado? ¿perdón? ¿sexo enajenado dijiste? sí sí que sí con sexo enajenado ¿a qué te refieres con eso? ¿con sexo enajenado? ¿ajá? bueno a grosso modo sexo enajenado es sexo mutilado en el sentido de que no es real sino más bien virtual o en el sentido de que al trabajador se le se le exprime tanto en el trabajo que no le queda energía libidinal para el sexo en ese sentido un sexo queda enajenado y en la modernidad el sexo enajenado es la virtualidad avasallando lo real la expropiación la expropiación la expropiación Freud se congratula de que el marxismo en la práctica eliminó inflacablemente todos los sistemas e ilusiones idealistas pero también propició otras ilusiones por lo menos en muchos de sus seguidores en donde pueden presentarse toques mesiánicos idealistas como hemos venido señalando el pígono de Freud no tiene ojos para leer textos que casualmente dicho sea con ironía podían confundirse con textos de Marx según la broma maligna que he dicho al principio con un marxólogo de una universidad notarrica Freud ve en el lazo amoroso una fuerza que puede brincarse en las diferencias de clase social sin que signifique esto anularlas en el siguiente pasaje lo expresa en la siguiente manera el amor a la mujer es capaz de romper los lazos colectivos de la raza la nacionalidad y la clase social y lleva así a cabo una importantísima labor de civilización también está claro que una sociedad que no resuelva el problema de la guerra entre los sexos difícilmente acabará con las otras guerras otras confluencias y puntos de rebase el medio de trinco tenía unas hojas de construcciones conclusiones finalmente Freud para sorpresa de muchos en medio de todas las diferencias se acerca orgánicamente a la complementariedad dialéctica con el marxismo si alguien pudiera indicar viene una cita de Freud si alguien pudiera indicar al detalle como estos distintos factores la disposición instintiva de lo que es sus variantes raciales y sus mutaciones culturales se conducen bajo los dictados del sistema social reinante de la actividad profesional y de las posibilidades adquisitivas si alguien pudiera hacerlo así complementaría al marxismo haciendo de él una verdadera sociología esas palabras de Freud en resumen con justa razón la nota se ha vuelto indispensable comprender la sociedad con la óptica de Marx y de Freud y añade agudamente con Marx contra Freud y con Freud contra Marx solo así tendremos oportunidad de cambiar esta civilización es decir poder encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde ha sido muy grave no incorporar la serviduría de algunos llamados pueblos primitivos a los que hemos avanzado el nombre de la civilización gracias bueno vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios poder tener un diálogo aunque sea breve con el doctor Pablo me sugiero varias ideas y varias preguntas en cuanto a su exposición la atención para hablar de los demás me llamó la atención esta cuestión del bashing bashing eso bashing bashing la cuestión del bashing que se ubica como un fenómeno sociológico incluso de poder que se juega entre lo que se ve en Francia y Estados Unidos en contra de o en contra de Alemania hay una cuestión ahí que escuche y hay una predominancia del bashing que usted menciona que hay que poder analizar esto relaciona también en contra que usted señala en el libro Historia del Psicoanálisis en México y que dice así tal vez las diferencias no radicales entre las escuelas psicoanalíticas se fueron validadas al psicoanálisis y bien en el francés el psicoanálisis está tan profundamente abrigado en la lengua desde la cual yo históricamente que tal vez se ha perdido que no nada por hablar de diferentes escuelas psicoanalíticas sino de diferentes resentimientos dialectales ¿no? se está planteando que se cura sobre la geográfica pero en cuanto a la comunidad de lengua ¿no? se van ubicando diferencias en el psicoanálisis la pregunta acá también surge a partir de lo que usted dice hace rato en cuanto a que es la frase de bueno no me acuerdo de bien es la frase pero señala conoce el lenguaje que te encarcela y el lenguaje que vives digamos que estos conflictos dialectales de repente se convierten en un diálogo de esos dos porque cada idioma o cada lengua o cada zona geográfica que está encarcelada en su propio terreno un rayado de su propio saber y entonces encarcelado en la posibilidad de diálogo no es que uno sea mejor que el otro sino que se cierra la posibilidad entonces eso es lo que a lo que invita ser polígrotas a dominar otras leyes no solamente eso sino que el psicoanalista Alfred Lorenz tiene un libro del tero sobre el fenómeno de que todos tenemos aparte del idioma que decimos hablar el castellano ahora tenemos un lenguaje privado que en ocasiones la interpretación psicoanalítica de cifra es decir usted está usando este término con una connotación propia de su historia emparentada con los discursos de su época o con seducciones intrínsecas del idioma mismo que inducen a ciertos estilos de pensamiento esto lo estudió Humboldt cuando habla de que detrás de la estructura sintáctica de un idioma hay visiones del mundo implícitas ahí y eso a eso se le añaden las implicaciones en el lenguaje privado que llevamos dentro y cuando yo estoy usando una palabra X no necesariamente es el mismo sentido ni la misma connotación emocional desde luego pero en ocasiones ni siquiera más allá de la connotación emocional la palabra mismo tiene un significado privado en el neurótico entre comillas y se trata de descifrar ese lenguaje privado que está que se asoma aspectos biográficos o seducciones del lenguaje es decir un idioma induce ciertos estilos de pensamiento y eso es un campo inmenso y fascinante por 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 trabajar seguramente ya hay muchas investigaciones al respecto es decir la estructura de una lengua a qué estilo de pensamiento induce seduce hay dos o tres libros al respecto por parte de lingüistas que desarrollaron las ideas de Humboldt en el sentido de que detrás de todo el lenguaje está una promovisión también conviene analizar cómo ciertos lenguajes inducen seducen a cierta visión del mundo porque el lenguaje va siendo el depositario de factores culturales inconscientes y de generación tras generación entonces por eso es la dificultad del diálogo el 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 setting analítico es una especie de es una especie de setting artificial en que tratan de hacer patentes las imposibilidades del diálogo porque se están hablando idiomas diferentes se están hablando idiomas diferentes repito lo de Lorenzer cada quien tiene un lenguaje privado parte de su lenguaje es privado tiene una validez no común no un universal ni siquiera del mismo idioma de ahí la enorme importancia de transitar otros idiomas transitar porque transitar otros idiomas es transitar y visitar otras formas de estilo de pensamiento tenemos que rescatar los elementos psicoanalíticos de Rothschild en su test hay ya bastantes investigaciones del estilo de percepción de formas de percepción falta indagar mucho más a fondo y ya hay muchos lingüistas trabajando no solamente no solamente cada quien interpreta las manchas estándar de Rothschild de manera diferente según su percepción privada sino que cada quien según el lenguaje que hable está inclinado a ciertos estilos de pensamiento por ejemplo uno de los estilos de pensamiento muy frecuentes que yo observo en nuestro México trágico lindo y querido es confundir causa con efecto lo noto impresionantemente en los ámbitos políticos y en otros ámbitos por ejemplo en peritajes de psiquiatras forenses voy a mencionar un ejemplo en donde se ve claramente ese estilo de pensamiento que confunde la causa con el efecto Nieto de los flores muy el nieto mató a machetazos a sus abuelos entonces el cuestionamiento es que es normalidad que estaba loco no estaba loco hablan de que el muchacho de 20 años era simpático inteligente y como es que mata a sus abuelos a machetazos claro hay una psicodinamia fuesta en forma muy detallada por un estudio del pleniero que ahí resulta ser más psicoanalista que muchos psicoanalistas o que ya no digamos que muchos psiquiatras que los psiquiatras lanzaron una serie de etiquetaciones grotescas porque describen una situación de encuentro con el con el con el Nieto en que lo encuentran profundamente perturbado evidentemente y describen esa perturbación pero esa perturbación es efecto de lo que hizo no es la causa del del crimen la causa del crimen la motivación del crimen están detrás de eso y que el criminal se presente frente a los peritos psiquiatras profundamente perturbado entre otras cosas diciendo honestamente no recuerdo absolutamente nada y muchas otras perturbaciones psiquiátricas de etiquetaciones grotescas entonces ahí es un estilo de pensamiento que se inclina a confundir la causa con el efecto es como un poco el gobierno mexicano los crímenes hay que meterle más policía en vez de estudiar las causas se quieren actuar sobre los sobre los efectos no sé si me estoy explicando y así una cantidad de figuras impresionantes impresionantes no en baile tanto Marx como Freud se nutrieron de maestros de las lenguas Tante Tante Goethe Shakespeare Heffeklitz el de paraíso perdido Milton maestros del pensamiento porque eran maestros verdaderos artistas del lenguaje de ahí aprendió Freud de ellos los intersticios del lenguaje los estilos del pensamiento la forma de contemplar la realidad externa sin caer en esquemas de estilos de pensamiento propios de una época o de una biografía torcida o el lenguaje personal o etcétera etcétera ya no puedo más bueno antes de verlo para la verdad pues una cosa que yo decía es que además de las diferencias del lenguaje estarían también las diferencias de los distintos discursos que de repente se encuentran para explicar el fenómeno y además te habla de la criminología y eso se aplica en los científicos los grupos científicos buscan desarrollar un discurso consensuado un discurso que los una y ahí se cuelan insights o ideologías y el problema es separar porque repito es natural buscar el consenso entonces vivimos con grandes dificultades si no contamos con consenso entonces la integración de cualquier grupo de cualquier doctrina de cualquier partido busca consensar el discurso y y si no lo están criticando permanentemente posiblemente siguen las repeticiones de la escandalosa deficiencia del aparato cognitivo y la última pregunta es cuando habla de la fragmentación del poder a los alumnos si es de fragmentación no de fragmentar el poder fragmentar el poder es decir bueno de fragmentar claro no es fragmentar es fragmentar el poder fragmentar el poder que equivale también al término de fragmentar incluso ocurrido hoy en día en la en la la francia de hoy de ¿cómo es el término? de construcción de construcción se trata de precisamente la concentración del poder es la despotía y la tiramía tiramía total la concentración del poder Dios es el dueño del poder es el el es el incuestionable es el omnipotente y así copiando esos esquemas el Estado o el fluye que concentra el poder se trata de fragmentar ese poder a base de propiciar el diálogo de legar las decisiones consensuar las decisiones etc etc a eso me refiero con desfragmentar o fragmentar el poder romper la unilateralidad del ejercicio del poder centrado en una sola persona en un solo grupo en una sola nación los bloques los imperios que acumulan el poder concentran todo el poder no sé si con alguien más bueno pues antes que nada le voy a votar las gracias por esta conferencia tan brillante que usted nos ha generado y es en este momento tan importante para decir que los mexicanos para nosotros no produjo el que usted esté aquí y el tema de su conferencia con marxismo cuando usted a lo largo de su discurso habló de que había habido varios psicodélicos de alguna manera también es cierto que había los marxismos que no hay un solo marxismo que muchos visitó Trotsky concretamente en muchas partes y Lukács por ejemplo Lukács por supuesto maneja otro dialecto marxista pero yo me llamaba respecto a cierto tipo de líneas de pensamiento de otro máximo citado por ejemplo la palabra de él que es muy conocida de la naturaleza y después más adelante nos decía usted sobre la posibilidad de dialéctica entre lo que es lo biológico y lo social señalamos por ejemplo como cierto tipo de modificaciones en la estructura social o en la estructura familiar tendrían después peso en la oriental más adelante en lo familiar y yo me recordaba porque me parecía peligrosa este ejemplo que usted nos daba el caso el caso ¿el caso qué? Lysenko en el lado de los científicos el caso Lysenko 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 sí que una teoría científica se convierte en doctrina oficial del Estado y lo mismo pasó con Pablo lo mismo pasó con Pablo lo adoptó el marxismo de partido porque representaba una figura recién premio Nobel representante de la ciencia natural materialista entonces venga para acá por motivos digamos de adquirir prestigio adquirir fuerza son desviaciones del marxismo esa adopción de Pablo pero dentro de todo esto el verdadero escándalo es nuestra ignorancia ese es el verdadero escándalo ese es el verdadero problema que tenemos que lidiar permanentemente para hablar y para pensar porque también para hablar es impresionante la dificultad pregunte usted en la calle cómo se llega a tal parte que le van a platicar cuantos chinos hay una incapacidad hasta para algo tan elemental o para decir no sé o para aceptar la incertidumbre tolerancia a la incertidumbre no si yo me tola con un médico que me dice no sé me hago amigo de él o me pongo en sus manos o me pongo en sus manos o me pongo en sus manos porque es capaz de decir no sé y en ocasiones en mil veces ocasiones habrá que decir no sé hoy tuve la impertinencia de suponer que podía decir algo claro pero está claro que fue impertinencia no una trampa para exhibir ni ignorancia respecto del psicoanálisis y del marxismo que bueno le has encontrado a estudiar a esas figuras históricas tanto tiempo ¿por qué te enfocaste tanto en estas personas específicamente? para que te oiga con el cerófono ¿por qué te dedicaste tanto tiempo a estudiar figuras históricas? es probable que aparezca próximamente una una biografía intelectual de mi una biografía intelectual mía ahí encontrará usted muchas páginas que les den alguna luz de por qué me 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 por qué me entusiasmé con estos con estos pensadores pero déjeme ver si hago alguna confesión pequeña aunque sea déjeme escoger algo bueno el mundo alemán me despertó un interés edítico pero el mundo alemán el idioma alemán les inventó un profundo interés de connotación edípica de connotación edípica y el mundo alemán incluí evidentemente a lo que en aquel tiempo el siglo que después descubrí que los dos de los grandes pensadores habían sido precisamente alemanes pero la anécdota de la infancia de Matisse el típico es la siguiente que aparecerá desde luego en la biografía yo tendría unos 8 o 10 años por lo menos ser mi novela no lo entiendo doctor por lo menos ser mi novela yo tendría unos en mi madre me dice acompáyame a visitar a mis a mi vecina Benz una familia alemana que vivía en frente en la calle Pedro y en ese momento estaban llegando dos o tres hermosas damas platicando con las vecinas Benz en ese un idioma que podría haber sido hasta sueco o luego pero yo dije pues están hablando alemán y yo dije si quiero algún día llegar a hablar con estas bellas damas maravillosas adultas etc pues tendré que estudiar alemán y un día entonces la atracción inicial fue el mundo alemán y como para mi el mundo alemán a sus 8 años etc los automóviles chupo la tecnología alemana y después me voy enterando de Kant y de Hegel y de Freud y de Marx y entonces dije yo de aquí soy es una pequeña explicación me explico de como llego a abocarme a estos pensadores es una pequeña explicación ¿verdad? gracias gracias por compartir este video en resumen las alemanas estaban bonitas hermosas perdón y hablaban en un idioma perdón y si yo aspiraba algún día conversar con ellas pues tendrían que aprender ese idioma del demonio pero las alemanas se transformaron en barbudos machos bueno también tengo que acomodar mi homosexualidad también tengo elementos ¿por qué no? ¿cierto? dos barbudos machos gracias por el señalamiento no lo habían localizado lo había reprimido una pregunta yo le tomo esta una frase suya es muy interesante y que nos conecta con el origen de la metacicología serbiana ¿el origen es? de la metacicología afroreana que es el estatus de lo biológico y su vírculo con con la subjetividad este usted dice que lo social es biológico y lo biológico es social hace un momento en el proceso comentábamos hablábamos de clínica ¿verdad? sí y le comentaba yo de dos fenómenos impresionantes que llegan cada vez más con mayor recurrencia se consulta por cuadro de autismo junto a sus variantes y le comentaba yo un fenómeno que está en aumento en los niños que es un incremento de la unidad desmedida niños que a los ocho nueve diez años descuartizan gatos descuartizan ratones bueno ratas es claro una buena labor social pero que eso está en aumento los padres están consultando porque no saben qué hacer con este digamos este comportamiento de los niños y lo que reciben de los niños es que no hay culpa ninguna y recuerdo el caso de un niño que tenía todo un ritual secreto donde iba además dejando partecita del animal los animales y también lo quiero llegar doctor con una una favoración suya en este libro que culpa sentimiento culpa de prestigio de la institucional y de la institucional en un artículo que hace usted una revisión detallada muy interesante sobre el narcisismo primario en varios autores y por ahí ustedes plantean que hay un deterioro de la función alterna yo insisto con eso porque parece muy interesante pero una lectura que se puede hacer de esa de esa formulación suya es que por supuesto está ligada a lo social y hay un pobrecimiento y hay un deterioro social tremendo y por ahí usted señala que cada vez más la madre habla de general la madre se desprende más tempranamente del hijo y todos los efectos que produce en el hijo y además que pasa con esta tendencia y de un médico bueno en criminología se ha encontrado que uno de los factores básicos comunes en casi todo crimen es una deprivación afectiva temprana que está detrás de la capacidad de convivencia y de tolerar las diferencias con el otro y que promueve la agresión es decir si yo no he recibido más que agresión a base de deprivación regreso a agresión pero en un contexto mucho más amplio y teniendo que hacer una síntesis demasiado apretada quiero contextualizar el elemento de esa creciente agresividad de los niños un contexto mucho más amplio y muy breve forzosamente breve es por ejemplo el contexto de la sociedad norteamericana en la que bueno la siguiente anécdota muestra escribe bastante el teniente Calwell o algo por el estilo que mostró una crueldad fuera de toda justificación guerrera en una aldea en Vietnam atacó embarazadas niños niñas etc mostró una crueldad es un contexto histórico nacional de la madre nación regresó a Estados Unidos y de repente le llegó un citatorio de Washington que le llamaban él pensó me van a condecorar me van a condecorar por mi actividad de soldado y en realidad estaban premiando es decir en la mente de Calwell estaban premiando precisamente la crueldad es una sociedad que favorece propicia exalta convierte en héroes a los soldados a los que matan al grado de que dentro de la mente de este Calwell pues él había hecho lo que tenía que hacer y merecía premio y merecía premio por ello entonces eso es una pequeña cápsula muy simplificada eso merecería largas conversaciones no puedo más una pregunta yo tengo las 10 preguntas a ver de allá atrás como vea atrás la persona de lentes que está pero con el micro mejor con el micrófono por favor buenas noches en su libro de sentimiento de culpa y prestigio revolucionario usted comenta que muchas actitudes o comportamientos políticos de cierta parte de la izquierda están motivados digamos por el sentimiento de culpa es lo que usted comenta la búsqueda de prestigio revolucionario en algunas ocasiones tendría que trasladar un sentimiento de culpa por la posición de la izquierda de la izquierda etcétera sin embargo a veces ciertas interpretaciones me parece que el anticipoanálisis del comportamiento político de las personas podrían ser revolucionistas porque justo no toman en cuenta la posición de clase del canalista del psicoanalista lo digo porque lo he visto es muy fácil descalificar a quien tiene una actitud de oposición al gobierno etcétera y si no tiene un conflicto con la autoridad es decir que tanto los propios analistas en este acercamiento a Marx entre Marx y Freud se debe empezar con analizar la fuente oposición de clase por supuesto por supuesto todo mundo toda la persona que vive en este mundo de extrema desigualdad de extrema riqueza y de extrema pobreza no pueden menos de reaccionar con conciencia de culpa no tanto con sentimiento vago de culpa sino conciencia de la desigualdad y de la injusticia que clama al cielo digamos entonces en ese sentido hay que convertir el tal sentimiento de culpa en conciencia plena que busca restaurar y modificar la injusticia que percibimos cada cruce en donde nos piden limón cinco veces y que vemos por todos lados y que somos parte de una élite privilegiada económicamente y debemos cobrar conciencia de que eso está siendo un testimonio de un mundo infame que propicia y sigue abundando las distancias entre máxima riqueza y máxima pobreza entonces a todos nos atañe tener una conciencia de culpa que busque restaurar mínimamente sobre la base de una ética de la compasión aparte por supuesto que hay mil discursos reduccionistas psicologizantes que pretenden utilizar argumentos psicológicos para desarticular a los a los disidentes en la Unión Soviética tal cual el disidente lo mandaban al al o al hospital psiquiátrico espero que con eso quede más o menos comentado brevísimamente el problema que usted plantea ya a ver alguna 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 yo tengo la gracias en algunas discusiones en las que he estado participando encontramos algunas similitudes en la en las teorías de Freud en su práctica en su estudio con la con la religión de la Cábala con la religión judía y al ningún tiempo siempre habla de tratar de separar sus estudios de la religión y sus estudios de lo esotérico y eso tiene alguna 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 con la al fin de cuentas bueno yo no no conozco suficientemente el judaísmo ni de casualidad recuerdo un intercambio de cartas muy aguda con un colega judío terminé yo diciendo gracias porque me abrió las puertas a darme cuenta que yo y no demasiado sobre la cultura judía el Cábala en efecto es es un tiene elementos que están detrás del marxismo y del psicoanálisis pero sin mística alguna además otra cosa ¿qué otra cosa quería comentar usted que se me escapa? ¿qué es lo que? porque una cosa que me hace que me llama muchas atención es que Marx en su intento por separar el ser humano de la manipulación del catolicismo y de los políticos eso llega como un extremo de declarar al ser humano como un animal y punto ¿no? Freud Freud llega al ser humano como un animal y lo de todas sus funciones es un animal altamente espiritual esa es la pregunta altamente espiritual y no sabemos no sabemos ni lo que es la vida ni lo que es el espíritu tenemos manifestaciones que nos hacen nos sacan del tapete pero Freud llevó a ver una raya en su estudio de decir hasta aquí es ciencia hasta aquí es espiritualidad Freud era demasiado consciente de sus límites su obra está plagada de anotaciones diciendo esto hasta aquí he podido llegar yo pero yo es incompleto esto es parcial etcétera etcétera está plagado de eso y lo mismo la obra de Marx plagada de eso sí yo ¿quién más? ¿alguna pregunta más? bueno pues le queremos agradecer el nombre del cívico igual al México mexicano de cuatro minutos dentro de España en nuestra historia y en nuestra memoria le damos las gracias por estar aquí esperamos que no sea la última vez doctor para nosotros y le vamos a visitar el caderno inmortal gracias por sus buenos deseos